Les presentamos a Norbert y Dagger, entrenando para el combate de sus vidas. ¿Por qué no renunces ahora y así no me haces perder mi tiempo? Lo siento, señor, pero debo cumplir con el sueño de mi vida. Para llegar a ser un Nektun, necesitas coraje, instinto asesino. ¿De verdad piensas que tienes lo que hay que tener? Sí, por supuesto. Entonces déjate holgazanear y muévete, muévete, muévete. Los Castores Cascarrabias, hoy, exclusivamente aquí en Nickelodeon. ¡Gracias!